Pueda conocer que varios incidentes se registraron ayer tras los bloqueos en Retaluleu y es que Mario Tumín nos tiene un resumen de lo sucedido. Durante la jornada de bloqueos se dieron varios inconvenientes porque la desesperación se apoderó de varios pilotos que quedaron parados en distintas rutas que fueron bloqueadas en Retaluleu. En el puente de Castillo Armas una mujer denunció que un taxista que participaba en el bloqueo casi la arrolló con su vehículo cuando iba pasando por el lugar cargando a su bebé en sus brazos ya que se dirigía a un centro esencial porque el pequeño presentaba quebrantos de salud. No nos dejaban pasar, mire, este hombre se le tiró encima a mi hermana, se le tiró señor, novio. ¿Oyó? ¿No vio? Y mire, este hombre le tiró el carro a mi hermana. La única se va murciando aquí, mire. Y mire, me pegó, mejor dicho. Y mire, me pegó, le pegó a mi hermana. Y mire, don Camilo, me voy a avanzar. Mire cómo le voy a dar yo el pacho a mi nene si se me quebró el termo porque... Ahora que te lo pague. Ahí está el hombre, don Camilo. Ya lo jugaron a esconder. Pero ahí está el hombre. En la notificación Costa Real, zona 5 de la cabecera departamental, se caldearon los ánimos ya que un grupo de mototaxistas cerraron el paso del referido lugar. Los vecinos se amenazaban con agarrarse a golpes si los manifestantes no despejaban la entrada bloqueada. Y lo que causó admiración fue un hombre que se transportaba en una motocicleta ya que este se estrelló contra dos mototaxis que bloqueaban el paso en la entrada a el municipio de El Acintal. Los videos se viralizaron en las redes sociales y fue bautizado como el Gosh Raider Retalteco. Este manifestó que se dirigía a sus labores y se desesperó tras quedar varado por varias horas en el lugar. Perdió la razón y cometió este acto que casi lo deja herido. Las autoridades de la PNC acudieron al lugar para poder reducirlo al orden. Con imágenes de Adán Tumín reportó más.